Voy a saludarlo a Dante porque tiene su receta, su receta lista y preparada. ¿Cómo estás Dante? Buen día. Hola Lagarto, buen día. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Qué lindo, has traído las plantitas que a mí me gustan. Hoy trajimos un amigo brócoli para hacer una receta lacto-vegetariana, lacto-ovo-vegetariana. Una receta simple, linda, que vamos a preparar. Vamos a hacer, yo le puse de nombre, cake de brócoli, Lagarto. Cake de brócoli. Exactamente. Vamos a hacer como una torta de brócoli, podríamos decir. Ajá. Usando un poco la técnica del soufflé, pero hacer un soufflé verdaderamente soufflé en casa, con la técnica del soufflé y que te salga como soufflé, es un poco complejo. Sí. Y tenés que comerlo caliente en el momento o para que haya crecido, que no se baje. Es un desafío. Claro. Que no los quiero meter en ese brete. Es un lío, claro. Para que estén en casa. Entonces le vamos a poner directamente cake. Cake. Y vamos a hacer como una preparación esponjosa de brócoli, aireada, pero no necesariamente como si fuese un soufflé. Está muy bien. Va a quedar, la verdad, que es riquísimo. Está bueno para que lo agenden como receta familiar. Lo pueden usar si quieren como plato principal. Claro. O lo pueden emplear también como guarnición de algún plato. Guarnición. Muy bien. Es más, pueden preparar si quieren, por ejemplo, lo cortan en cuadraditos. Los cuadraditos lo envuelven con papel manteca, lo atan con un hilito, por ejemplo, y se lo dan a los chicos de merienda para la escuela. No, muy bien. Le va a quedar un poco de olor a brócoli en la mochila. No importa, pero bueno. Es saludable. Es saludable, exactamente. Bueno, y pocos ingredientes. Va, cuatro o cinco ingredientes. Mirá, vamos a utilizar brócoli, cebolla, un pimiento, unas zanahorias, después es muy necesario el huevo, harina y el queso. El queso, si quieren no agregárselo, pueden evitar. Sí, es opcional el queso. Es opcional, no hay ningún problema, porque no es necesario que lo utilicen. Y vamos a usar un poco de leche, que también la pueden reemplazar, si quieren, por caldo vegetal. Por caldo. Ah, mirá. Entonces ahí estarían sacando la parte láctea. Está bien. Sí, yo dejaría el huevo porque es lo que nos va a airear la preparación. Claro, está bien. Si ustedes quieren poner otro ligante, hoy, por ejemplo, se utiliza en el mundo vegetariano mucho, la harina de garbanzo como ligante en reemplazo del huevo. Sí, sí. Lo pueden utilizar, pero no vamos a conseguir el mismo efecto del aireado del huevo. Está bien. Ahí habría que agregarle un poco de polvo a hornear, habría que cambiar un poco la receta, ¿no? Pero bueno, hoy vamos con esto que a mí me gusta más. ¿Y tenés idea de precio más o menos, aunque sea un aproximado, cercano? Sí, sí. Tenemos el costo de la receta del día de hoy, Lagarto. Mirá, yo gasté 690 pesos en los ingredientes de esta receta y con eso vamos a cocinar para cuatro personas. Bueno, muy bien. Entonces cocinamos. Dante, ya vengo en un ratito porque me estás llamando Andy. ¿Querés enviarle salud a Andy? Eh, un abrazo, Andy, que antes viene. Bueno. Tancó, ¿eh? Tranqui. Un rato, Lagarto. Pégame un grito. Pégame un grito. Tranqui, tranqui. ¡Ajo! Mirá, por un lado, Lagarto, tengo acá cebolla, zanahoria, pimiento y ajo. Sí. Que los estoy rehogando lo mejor que pueda. Sí. Sí, lo que me dé el tiempo, digamos. Lo vamos a dejar ahí. Porque la idea es que se rehogue bien, bien, bien. Para que quede bien suavecito, ¿sí? Sí. Entonces lo vamos a dejar ahí un ratito que quede bien, bien rehogado. Por otro lado, en este recipiente tengo los brócolis que los cociné previamente en el microondas. Unos siete, nueve minutos según el microondas de cada uno. Claro. Puede que requiera un poco más de tiempo según el microondas. A mí me gusta que quede cocido pero crocantito. Crocantito. Porque cuando ya nos pasamos de cocción queda oscuro, termina quedando un poco amargo. Amargo, es cierto. Y como medio dulzón, me parece, cuando nos pasamos de cocción. Le vamos a agregar un poco de leche, el agarto, acá. Sí. Y vamos a licuarlo. Ah, mirá cómo. Con la ayuda de un mixer. Si tiene una licuadora lo pueden hacer directamente con la licuadora. La idea es lograr, digamos, que esto quede lo más procesado posible. Claro. Normalmente no quiero salpicar, por eso lo estoy haciendo con cuidado, ¿ves? Normalmente yo usaría cuchillo, pero para este tipo de preparaciones está mejor que quede así como todo. Hecho un puré bien finito. Está haciendo un licuadito de brócoli. Es un licuado de brócoli lo que vamos a hacer. La leche con el brócoli, después voy a agregar acá la cebolla. Vamos a licuar todo junto y después lo que vamos a hacer, lagarto, es ligar todo con un rux que vamos a preparar. Esta es la primera parte de la receta, entonces. Licuar el brócoli con la leche y mirá, vamos a agregar ya para que entiendan todo el procedimiento. Lo que voy a hacer ahora, si Pepe se acerca hasta la horna, ya lo vamos a mostrar. Voy a retirar un poquito el mixer, lo voy a poner acá. Y vamos a llevar la cebolla, el pimiento, todo esto rehogado como está a esta preparación. Presta atención que no estamos agregando los huevos, ¿eh? Sí, sí, sí. Solamente estamos licuando los vegetales con leche y después esto lo vamos a ligar todo. Acá voy a poner, eso cuando termine de hacer el licuado, vamos a volver para acá. La sartén, agregamos manteca en esta sartén y acá vamos a poner un poco de harina para que se forme lo que ya varias veces te expliqué, pero no sé si te acordás, lagarto. Sí, sí, me acuerdo. Ah, te acordás. Eso, muy bien. Me tapaste la boca. No, viste. No puedo decir más nada. Lo que pasa es que vos no me tenés fe. Hoy me tapaste la boca, lagarto, se ve que estudiaste. Acá agregamos un par de cucharadas de harina, dejamos que se cocine bien la harina en la manteca y después vamos a agregar toda esta preparación licuada que tenemos acá, una vez que yo termine de licuar todo bien, lo agregamos ahí para que quede bien ligado. Y después ahí le vamos a agregar los huevos batidos, ¿eh? Bueno, Barba, así que vos te quedás... Me quedo licuando acá, haciendo el rux y después te muestro cómo seguimos, ¿sí? Sí, fantástico. Bueno, muy bien. Qué lindo va a quedar eso. Ya me parece rico. Sí, sí, está bueno. Sí, ya. Sí, 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 sí. ¿Qué manera de batir? Yes, lagarto, I need you. Ah, ok, ok. Bueno. Mirá, ¿te acordás que habíamos hecho acá, lagarto? Sí, acá existe el licuadito. Eso, habíamos hecho un licuado de brócoli, zanahoria, cebolla y pimiento y lo ligamos con un rux que habíamos preparado. Sí, correcto. Entonces quedó así, bien ligado, como puedes ver, un puré bien espeso de vegetales. Ahora a ese puré le vamos a agregar, mirá, queso rallado, ahí va, que yo te había comentado también que si son 100% vegetarianos y prefieren no utilizar queso, pueden no hacerlo si prefieren, ¿eh? Bien, lo mezclamos bien y ahora lo que vamos a hacer es agregarle, mirá, yo tengo acá en ese bowl que estabas escuchando ese ruido que te estaba molestando mientras vos hablabas. Sí. Era yo que estaba ahí, dale que bate, ¿viste? Sí, exactamente, pero mirá. Estaba batiendo, son cuatro huevos que están batidos, no tienen azúcar, por supuesto, los batí hasta punto letra, que es cuando vos levantás así el batidor. Y se puede marcar ahí. Y es como que se escribe sobre lo que va cayendo. ¿Pero eso es clara solamente? El huevo entero. Ah, el huevo entero es que queda así. Esto vamos a agregar, mirá, primero agregamos un par de cucharadas como para que se vaya poniendo más líquida la preparación y que cuando agreguemos el resto no se baje todo y comenzamos a integrar de a poco. Lo que se hace normalmente con estas es integrar de afuera hacia adentro, ¿ves? Como para que se vaya integrando bien y no se baje tanto el huevo. Claro. Y después lo que vamos a hacer es agregar una vez que ya integramos esta primer parte que podemos mezclar un poco más violento como para que de esa manera se vaya alivianando el relleno. Fíjate como ya quedó más liviano, ¿ves? Está más líquido. Entonces ahora yo sé que cuando agregue el resto, que lo puedo ir agregando de aparte es igual, vamos a lograr que quede más el aire que hemos batido en la preparación y no se vaya tanto. Entonces de esa manera vamos a lograr después una preparación más esponjosa y más aireada. Me decía Pepe que a él le gustan mucho las preparaciones aireadas. Aireadas, sí. Porque me decía que él tenía unos antepasados franceses que le hacían mucho sufle. Claro. A él le gusta todo lo aireado, inclusive come afuera. Ah, exactamente. ¿Aún en invierno, lagarto? Sí. ¿Aún en invierno también? Vamos agregando así. Y bueno, esto lo voy a agregar todo lagarto, integrando, como te decía, del borde hacia el centro, como puedes ver, siempre estas espátulas de silicona son la mejor aliada para hacer este trabajo. Y una vez que lo tenga listo, lo voy a llevar a este molde, que lo tengo enmantecado y enharinado. Sí. Y una vez que tengamos completo, más o menos por acá, no hasta arriba, porque si no va a chorrear. Ah, claro, porque crece esto. Horno, 200 grados y lo dejamos ahí hasta que pinchemos con un cuchillo y el cuchillo salga limpio, lagarto. Yo nunca había visto que el huevo entero quedara así, batido, tan blanco, no sabía. Yo pensaba que era la clara solamente. Es la técnica que se puede utilizar, lagarto, para hacer, por ejemplo, los bizcochuelos. Ah. Mucha gente separa las claras por un lado y las yemas por otro y las bate por separadas para hacer un poco más fácil el trabajo. Claro. Pero lo pueden hacer todos juntos, como lo he hecho yo, y queda de esta manera. Bueno, ya venimos, Dante. Te dejo trabajando tranquilo para que no te distraigan. ¿Estaba prendiéndolo ahí o no? Bueno, cómo ha terminado la receta de hoy, que tiene una pinta, mejor dicho. Está muy bueno. Fíjate que estéticamente no es muy lindo, no es muy visual, pero es una receta rica, rica. Recordemos que lo que hicimos es un cake, yo le puse de nombre, de brócoli, vegetales, que le pusimos huevo batido y demás hierbas. Esto creció en el horno y después se baja. Sí. Como si fuese un bizcochuelo, podríamos decir. Es espectacular. Vamos a sacar una porción para que puedan ver. Queda así como esponjoso. Queda esponjoso. Fíjate que lo tocaba, así está bien esponjocito, ¿ves? Qué buen. Riquísimo como para comer en familia, para disfrutar cuando lo quieran. Está muy buen. Puede ser, como te decía, como guarnición o plato principal. Y que es nutritivo. Súper nutritivo. Además, el doctor también recomienda siempre que el brócoli lo mastiquemos, lo trituremos para sacarle todos los nutrientes. Y en este caso, al estar triturado con la procesadora, estamos haciendo un efecto parecido al de masticarlo. Así que tenemos resuelto parte del problema. Debemos decir, para ser sinceros, que los ingredientes de hoy son del Mercadito del Cerro, ¿no? Claro. Como siempre, en FADRE 3603. Ahí mismo, te atiendes Juancito todas las mañanas y te da lo que necesites. Exactamente. Bueno, contame los ingredientes. Cómo no, Lagarto, te cuento entonces que hoy utilizamos un brócoli, una cebolla, una zanahoria, un pimiento, un diente de ajo, cuatro huevos, 300 gramos de harina, sal y pimienta a gusto y queso rallado, unos 100 gramos también. Pueden usar, si quieren, harina leudante, como para que quede un poco más esponjoso. Le pueden agregar, si quieren, también un poco de polvo de hornear o lo pueden hacer inclusive con harina integral. Harina integral. Si prefieren esa harina. Bueno, felicitaciones, Dante, porque te ha quedado hermoso. Gracias, Lagarto, gracias. Hermoso, a esto ya no se le puede agregar más nada. ¿A qué le podemos agregar? Para mí está así hecho. Puedes poner una ensaladita, así que vea, algo fresco, algo nutriente, algo crujiente. Si no, así está listo. Está muy, muy bien, muy bueno. Después lo voy a probar, lo voy a probar. ¿Vos lo vas a probar? Más vale. Yo noté la receta. Es muy bueno. Muy bien. Está muy bueno. Muy bueno. No, no.